Buenas compañeros, soy Miguel del canal de la Espartana y estoy de nuevo con ustedes, pero esta vez no voy a hacer ningún brico. Voy a agradecer en este vídeo a los más de 2.000 suscriptores y amigos que tenemos. Gracias a todos, 2.000 suscriptores. Vale, relajarte, relajarte, relajarte. Muchas gracias. Nunca pensé, cuando empecé este canal, en llegar siquiera a 100. Gracias al apoyo vuestro y a los comentarios vuestros he seguido haciendo vídeos. Gracias a estos 2.000 suscriptores me llaman en mi barrio el rey de los bricos. Aquí no te llaman el rey de los bricos, te llaman Miguel. ¿Tú qué, que me quieres hundir el canal? Que se ha levantado la señora directora graciosa, que te ha comido esta mañana miliquitos para desayunar, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el vídeo y en agradecimiento voy a sortear 4 de estas preciosas camisetas del canal. Traen aquí mis dos pequeños, Daniela, Miguel Jesús. Un saludo. Hola. Venga, vámonos. Hola, señora directora. Con chula, ¿eh? 4 camisetas de estas voy a sortear. Las bases serán, es muy fácil. Evidentemente hay que estar suscrito al canal. Me ponéis un comentario, haremos el sorteo el 29 de agosto. Y me expondré en los comentarios del vídeo, vuestro nombre, de dónde venís, quiero una camiseta y vuestra talla. ¿Vale? Vuestro nombre, de dónde venís, quiero una camiseta y vuestra talla. Soltaré 4 de estas camisetas. Un agradecimiento a los suscriptores y amigos, por lo menos da un detallito. Espero que os guste, las he hecho con mucho cariño. Y suerte a todo el mundo. Un saludo.